Un reporte de que sea muy común, pero bueno, se le hace la invitación a los ciudadanías, la información es, si te roban alguna placa o las placas de tu vehículo, tienes que acudir a levantar un acta ante fiscalía, te otorgan tu acta de extravío y tendrás que ir a los municipios cercanos, lo que es Cuernavaca, Temisco, Jutepec y el municipio de Zapata para que te entreguen un sello de una infracción. Muchas de las veces cuando los oficiales sancionan, pasa la gente ociosa y se llevan los tickets o las infracciones y ya no se dan cuenta si se le quitó una oficial o en realidad se la robaron. No es muy común en Cuernavaca, pero bueno, eso es el procedimiento a seguir. Una vez que tengas tus sellos de una infracción, tendrás que acudir a movilidad y transporte para que te hagan tu reposición de placas. Si no es tan común, pero sí ocurre. Sí, sí llega a ocurrir, sí llega a ocurrir efectivamente, por eso es que conocemos cuál es el procedimiento para que les hagan la recuperación de las mismas. ¿Hasta cuántos casos tienen documentados? No tengo el dato correcto, pero, bueno, perdón, no tengo el dato exacto, pero durante el mes de julio tenemos el reporte que llegaron dos personas a solicitar su sello de infracción en un acta de extravío de placas. ¿Es diferente el extravío que el robo? Así es, nosotros lo tomamos como extravío, no saben dónde queda su documento, entonces ellos van levantando un acta por extravío o por robo de la placa y nosotros otorgamos el sello una vez que buscan en la base de datos y se dan cuenta que no está infracionada. Si está infracionada, pagan su documento y queda sin efecto el acta de extravío.